Música Parte de ser mamá amigos es esto, que a veces los hijos se ponen un poquito irritables, ya ni les abrí como suelo abrir los vlogs, pero les quiero platicar que ahorita nos encontramos en el fuerte, que está ubicado al noroeste de Sinaloa y posee grandes atractivos naturales, arquitectónicos, históricos, culturales y arraigadas a las tradiciones indígenas mayos, que son los lloremes. Fue fundada hace 500 años y cuenta con una zona arqueológica, la más rica en petroglifos aquí en Sinaloa, y vestigios mayos, o sea los lloremes, que habitaron en esta región antes de la llegada de los españoles. El lugar tiene una declaratoria como área natural protegida y se incorporó al programa de pueblos mágicos en el 2010, y su nombre se deriva a la fortaleza construida en este lugar en el siglo XVII. Muy interesante, ¿verdad? La historia de este pueblo mágico. Quisimos aventurar a este pueblito mágico, salir un poquito de la rutina, salir de Sonora un ratito y disfrutar. Desde que llegamos se siente otra vibra, o sea como que estuvieras en otra época, no sé cómo explicarlo. Está muy bonito, todo muy colonial, o sea por lo general aquí los pueblos mágicos en nuestro país, en su mayoría son muy coloniales, o por lo menos en los que hemos estado hasta el día de hoy, y están impresionantes los edificios, las calles, o sea todo muy muy bonito. Estamos en este restaurante, Las Deligencias, y también es hotel, está precioso. Ay, me encanta su arquitectura. Vengan, ya vamos a desayunar. Nada más que les quería mostrar el restaurante amigos primero, porque está bien bonito. Guau, por dentro se ve así, está súper bonito, muy elegante. Este es un pavo real, y qué precioso está. Y nosotros vamos a desayunar en la parte de afuera, que ya les mostré, que se ven muy bonitos. No es la parte de afuera amigos, yo me equivoqué, es que Mateo está un poquito irritable amigos. Y bueno, ya están de aquel lado, vamos a pedir de una vez el desayuno. Bueno, a Mateo le pedí unos hot cakes con tocino, su chocomilk y unos huevitos. Por aquí el mío es unas enchiladas suizas con frijoles y un tecito de manzanilla. Mi mamá pidió tamales, frijoles y queso panela. Mi papá igual, con un tecito de manzanilla. Y se se pide un sándwich con papas fritas y jugo de naranja. Aquí en México los desayunos son bastante consistentes amigos, o sea, bien servidos. Este es un desayuno normal, y las comidas y las cenas por lo general es igual, así. No, yo no estoy acostumbrada a desayunar tan pesado, pero como ahorita vamos a estar caminando bastante, pues sí, si necesito comer bien porque ya no creo que vayamos a comer hasta la noche. Cada que viajamos o cada que estamos en un lugar nuevo, intentamos siempre hacer eso. Nos encontramos en el corazón del fuerte, o sea, la plaza de armas. Originalmente en 1820 los lloremes la llamaban tastie o taste, y lo utilizaban para ceremonias y rituales relacionados con la iglesia. Y en 1850 se empezó a conocer como la plaza de armas, debido a que las tropas solían realizar prácticas militares, incluso fusilamientos. Pero su historia no se detiene ahí amigos. Durante la época del comercio, este lugar fue testigo de numerosas actividades comerciales que moldearon la vida de la región. Desde entonces ha sido escenario de acontecimientos y transformaciones que la han convertido en lo que es hoy. Y ahorita que estamos aquí en la plazuela, que así la llaman también, en este lugar se realizan muchos eventos culturales, danzas tradicionales, música, hasta celebraciones locales y festivales. Y de hecho ahorita como que traen toda la pachanga de aquel lado. Muchas veces, festivales y músicas. Así es. ¿Qué escucho? Sí, bastante. A veces se escucha amigos, porque traigo el micrófono y eso ayuda a que no se escuche lo demás, ¿verdad? Pero sí, traen ahorita la música bastante fuerte. O quizás es el Chepito, que el Chepito es un tren que se encarga de darte un recorrido por toda la ciudad. La plazuela tiene detalles encantadores como un kiosco que se encuentra en el centro y que tiene hierro forjado. En los costados del kiosco está una de las fuentes de cantera que lo adornan. Cuenta con muchísimos faroles también que iluminan en la noche. De este lado también tenemos otra fuente. Y por lo general las plazas o las plazas de armas son así. En la mayoría de los pueblitos mágicos a los que hemos ido. También tiene monumentos como este que es el del general Plácido Vega y Daza. Y de aquel lado hay una placa también. Que es plazuela municipal. Aquí explica lo que es la obra. De este lado encontramos el Chepito, que es el que les comento. Es el trenecito que te da el recorrido por todo el pueblo. Venden juguetes para los niños, globos. Esta es la máscara que utilizan los Lloreme. Amigos, este monumento por Benito Juárez. Su frase dice aquí, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Y separo la iglesia del estado. Así es. Y aquí se encuentra el letrero del fuerte, donde se pueden tomar fotografías. Entonces ahí le encantan los letreros de los pueblos mágicos. El fuerte, ándale, te representa. Exacto. Tu ciudad. Ay, amigos, es que hay muchísimo mosquito. Muchísimo. Me están matando aquí. Porque saben qué, por aquí está el río fuerte. Entonces por eso es que hay mucho mosquito. Y el río fuerte, bueno, es el que conecta Sinaloa con Chihuahua. Entonces siento que hay demasiado mosquito ahorita. Demasiado. Así se ve por fuera el palacio municipal. Me encanta cómo tienen adornado con las florecitas aquí en la parte de arriba. Y pues vamos a entrar a ver. Miren, aquí hay dibujitos de los niños. El presidente de la república, José López Portillo, puso en servicio este palacio. Gracias. ¡Guau! ¡Órale! Está precioso, mira. Bastantes aves. Sí. ¿Qué son? ¿Qué aves está? ¿Son colondrinas? No. No. Ay, no sé, no las veo bien. Miren, amigos. Esta pintura representa exactamente la historia de El Fuerte. Todo, todo, todo. Miren, ahí está. Esos son los lloremeses ahí. Miren, ahí está el musical. Los indígenas. Los indígenas. Así es. Sus bailes, cómo hacían sus joyas de barro, cómo era su religión, que es la cristiana. Agricultura. Agricultura, así es. Todo esto representa El Fuerte, amigos. Está preciosa la pintura. A ver, y ahora, vamos hasta acá arriba. Y qué bonita vista tiene. No, hombre. Qué precioso. Una arquitectura súper colonial. No sé, pero cuando estoy en estos lugares me hace como transportarme a esas épocas. Precioso. Y de este lado está la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. No vamos a entrar, amigos, porque si hay misa o algo, no queremos como que entrar así, ¿saben? Pero, ¿sabes? Queríamos estar por afuera. Guau, qué bonita esta calle. Empedrada. Este sí, no sé qué signifique, pero son como palitos para que hagan ruido. Se me olvidó el nombre. Pero miren, ahí hay una estatua de los Yoreme también. Cuando hacen los bailes aquí en la región, utilizan así como máscaras y de ciervos. Igualito. Miren, qué bonito. Para mí tóxica, para que te chingues un café. La cruda no chinga, la que me chinga es mi bien. A eso le voy a comprar a César. No tocar, vestidos, camisas. Qué bonitos los vestidos. Ay, qué bonitos los llaveritos. Ay, los sombreros por aquí. El fuerte, amigos, para mí es mucho más que un lugar histórico, lleno de calles empedradas, edificios pintorescos y muy coloniales, con un ambiente bastante acogedor. Me ha encantado, en verdad que vale la pena que vengan.